Tropicana, la más bacana. ¿Ustedes ya están listos? ¿Desde casita? Pues bueno, amárrense esos tenis porque vamos a empezar. El primero, ahorita vamos a ver qué lo van a hacer. Es, cogen algo que tenga peso. Si no tienen una mancuerna o una barra, pueden usar cualquier cosa que tengan en la cocina. Tienen que ser muy creativos con estos cuerpos. Así que, ¡fum! Una de bíceps, squat. El segundo que vamos a hacer es un deadlift. Y nos vamos a quedar ahí como dos pulcitos y volvemos. Y volvemos. El tercero es squat, rest. ¿Y qué dicen mis bacanos de Tropicana? Les gustaron los tres ejercicios, así que ánimo a hacerlos en la casa con toda la familia. Lo importante es movernos siempre. Un beso. Chao. Chao. Chao.